Sí, la fiscalía está conforme, de hecho, si no, no lo hubiéramos hecho, si no, no se hubiera realizado ese acuerdo de juicio abreviado. Es más, esto estaba controlado, como en todo momento, una causa que tuvo repercusión pública, fue controlado y se consultó al procurador y, por supuesto, la fiscalía está conforme con la solución que se le dio o la respuesta que dio la fiscalía a este caso. ¿La negociación fue la pena en suspenso, digamos? Sí, por supuesto, así como salió, como se hizo la audiencia, no tengo presente, pero hace dos o tres días. Doctor, que un crimen por encargo abortado, no por quien lo encarga, sino por la decisión de quien, de algún modo, tenía el encargue de cometer este hecho contra un diputado, ¿cuáles son los argumentos para que termine así? Bueno, desde el primer momento la fiscalía fue muy prudente, en atención a que la negociación en sí de un crimen no está penada. La fiscalía entendía que había una tentativa, de hecho se lo acusaba de tentativa y se firmó un juicio abreviado por tentativa, y se evaluó todas las circunstancias, las evidencias que tenía la fiscalía, para seguir o no adelante con cuál era el máximo que podría pretender la fiscalía llegar en un juicio oral y público, y en este sentido entendía la fiscalía que en un juicio oral y público esto iba a quedar como una tentativa inidónea, que está prevista en el último párrafo del artículo 44 del Código Penal. En ese análisis es que se firma un juicio abreviado, se lo pone en conocimiento a quien es creyente, que es la víctima de este hecho, de esta tentativa, con sus abogados, los mismos concurrieron a la audiencia, y prestaron conformidad, en realidad tan es así que hasta se pueden oponer, no se opusieron, prestaron conformidad, se adhirieron a lo que manifestó la fiscalía, y sin perjuicio, sin necesitar el acuerdo, pero se podrían sí haberse opuesto, como ha sucedido en la ciudad de Paraná, donde el creyente se ha opuesto y ha recurrido la resolución del juez que aceptaba el juicio abreviado, y se llevó adelante la audiencia donde concurrieron los abogados de Valer. ¿Sabía Valer que había una pena en suspenso? ¿Que el acuerdo se basaba? Sí, por supuesto, además, ¿no? No se esconde nada. Claro, decimos esto porque hay algunas declaraciones periodísticas donde el propio Valer se muestra, digamos, discordante con esta decisión. O disconforme, sí, pero a ver, que esté disconforme, mucha gente, también imputados, que se someten a un juicio abreviado, después dicen que no están conformes, como muchos que se someten a un juicio oral después que la fiscalía ofrece un procedimiento abreviado, luego una sentencia que es superior, una condena que es superior, altamente superior a lo que ofrece la fiscalía, esto es un procedimiento muy nuevo, que en mi humilde opinión es muy ventajoso para todo el sistema, es decir, el sistema penal da mucho más respuestas, de hecho el año pasado hubo alrededor de, no tengo presente, pero más de 130 sentencias condenatorias, de esta manera que es muchísimo. Ahora, doctor, usted tenía, al principio lo hemos entrevistado, y tenía otras expectativas en cuanto a la investigación de este hecho en función de lograr un nexo con quienes iban a financiar esta tentativa de crimen. Mire, con respecto a esto que usted dice, las otras personas, la fiscalía siempre fue, no sólo prudente en este análisis, de hecho hemos tenido conversaciones con la querella, había muy poca evidencia para citar a otras personas, más allá de los comentarios periodísticos, como también en el encuadre legal del caso, donde la fiscalía siempre fue prudente. Como decía en el primer tramo de esta nota, la fiscalía evaluó qué se podía lograr en un juicio oral y público, como también la misma evaluación la hace la defensa. La defensa en un juicio oral y público es una caja de Pandora donde una persona puede salir absuelta o condenada por más de lo que se llegue a un acuerdo. Esto le decía, este procedimiento que para mí da frutos para todo, en realidad para la gente que son los que reciben el servicio de justicia, esto es un instituto propio del sistema anglosajón y la resolución de los conflictos en estos sistemas que son viejísimos o que tienen muchísimos, decenas de años, son sistemas que dan mucho más respuestas porque son mucho más ágiles como lo está dando en la ciudad de Concordia y ahora en la ciudad de Concordia desde hace años y ahora en toda la provincia.